Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un escenario donde las tensiones internacionales se elevan como un polvorín listo para estallar, Humberto Ortega, figura emblemática de los días más oscuros del sandinismo, alza su voz de alarma ante un peligro que acecha a Nicaragua como un bisturí afilado en manos estadounidenses. En sus palabras, la nación se encuentra en una posición vulnerable, expuesta a una intervención quirúrgica relámpago por parte de Washington. Si éste lo considera necesario en medio de la compleja danza geopolítica que caracteriza estos tiempos convulsos. No obstante, su advertencia no se limita al imperio del norte, sino que también señala a los aliados de la alianza bolivariana, como Venezuela y Cuba, quienes, a pesar de su retórica antiimperialista, carecen de la capacidad para sostener una guerra prolongada. Ortega, quien tuvo un papel clave en la maquinaria represiva del pasado, ahora insta a la movilización ciudadana como último recurso para evitar una catástrofe inminente, mientras critica a una oposición tildada de antidemocrática y a un gobierno con tendencias autocráticas. Esta llamada desesperada a la acción y al equilibrio diplomático se erige como un eco del pasado ensangrentado de Nicaragua, donde la sombra de una historia dolorosa amenaza con repetirse en un presente incierto y volátil. Después de muchos años en silencio, sorpresivamente, Humberto Ortega reaparece en la escena pública a través de un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa. Aunque el multimillonario empresario trata de suavizar el tono de su mensaje no mencionando el nombre de su hermano, ni dirigiéndose a él de manera frontal, hace una advertencia clara. Una que, de ser un ciudadano más, le costaría la cárcel bajo el actual régimen. Humberto Ortega empieza su artículo mencionando el conflictivo panorama internacional, en el que hace referencia a los problemas de Estados Unidos con China y con Rusia, y también a la guerra en Israel y Palestina. Es bajo ese escenario que Humberto advierte claramente a su hermano. En este contexto de forcejeo entre las grandes potencias, Nicaragua está más expuesta a una acción quirúrgica relámpago por parte del gobierno norteamericano. En caso, lo considere imprescindible, dice el artículo. En medio de la polémica que rodea al proyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua, María Luisa Acosta emerge como una voz de cautela y razón, cuestionando la viabilidad y las implicaciones de esta mega obra en un contexto marcado por la crisis del agua y las preocupaciones medioambientales. La coordinadora del CALPI no escatima en advertencias, señalando que la situación del lago Cozibolca, invaluable reservorio de agua dulce en Centroamérica, plantea serias dudas sobre la conveniencia de revivir un proyecto que ya ha sido motivo de controversias y tensiones. Su llamado a realizar estudios rigurosos y considerar el impacto humano, económico y medioambiental revela una preocupación legítima por las consecuencias a largo plazo de esta iniciativa. Mientras tanto, las especulaciones sobre las intenciones del gobierno de Ortega, tras la derogación de la Ley 840, que cedía la concesión a un inversionista chino, sugieren un cambio de estrategia hacia otros potenciales inversores. Sin embargo, Acosta insiste en que el proyecto carece de fundamentos sólidos y advierte sobre los riesgos que implica para los derechos de los pueblos indígenas y el entorno natural. En un escenario donde la incertidumbre y las controversias son moneda corriente, Acosta se erige como una voz crítica que llama a la prudencia y al respeto por los derechos humanos en la toma de decisiones que pueden definir el futuro de Nicaragua. María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI, cuestiona el interés de China en asumir el proyecto del Gran Canal Interoceánico debido a la escasez de agua en la región. Advierte sobre los problemas que enfrentaría Nicaragua, similar a los de Panamá, por la disminución del nivel del agua causada por el cambio climático. Destaca la importancia del lago Cozibolca y la necesidad de evaluar exhaustivamente el impacto humano, económico y ambiental del proyecto. No sé qué hay en la cabeza del Estado y no sé, a mí me parece que es difícil, como te decía yo, los estudios no muestran que sea un gran negocio, muestran que hay un montón de problemas ambientales y sociales, ¿verdad? Lo del agua, lo del agua es crucial. La espiral de violencia y terror contra las mujeres en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes, desatando la furia y el descontento de las organizaciones feministas que luchan en las sombras contra la implacable persecución del régimen Ortega Murillo. Ocho vidas arrebatadas en un abrir y cerrar de ojos, sumergiendo al país en un océano de sangre y desesperación. La cartilla contra el femicidio, presentada como la panacea gubernamental en septiembre pasado, se ha revelado como una farsa cruel, incapaz de contener la marea de crímenes atroces que ahogan a las mujeres nicaragüenses. Un femicidio casi por día, una masacre sistemática que el Estado ignora con cinismo y complicidad, denuncia una abogada feminista bajo anonimato, temiendo represalias en un ambiente donde la justicia es solo un espejismo. El terror se extiende por las calles de Managua, donde el grito desgarrador de cuatro mujeres brutalmente asesinadas se mezcla con el silencio cómplice de una administración indiferente. La costa Caribe Norte, tierra marcada por la sangre derramada de mujeres inocentes, se convierte en el epicentro de esta tragedia que no conoce fronteras ni límites. La abogada y socióloga señala con dedo acusador la falta de voluntad política, la ineptitud de un Estado que prefiere cerrar los ojos ante una pandemia de violencia de género que no cesa. Las estrategias fallidas del gobierno son solo el reflejo de su desdén por los derechos de las mujeres, un desprecio que se traduce en una cadena perpetua de impunidad para los femicidas. Pero el horror no termina en los crímenes atroces, sino que se perpetúa en la manipulación de la información por parte de los medios oficiales, que intentan disfrazar la violencia contra la mujer con tipificaciones engañosas para maquillar las estadísticas. Una revictimización despiadada que socava cualquier posibilidad de justicia, dejando a las mujeres en una lucha solitaria por sus vidas y su dignidad. La cadena perpetua, supuesta arma de combate contra los crímenes de odio, se convierte en un adorno vacío en la estantería de la ley, mientras los femicidas continúan su reinado de terror impune, escapando de las garras de una policía ineficaz y apática. La impunidad es el escudo que protege a los monstruos, mientras las víctimas y sus familias claman en vano por un sistema que debería protegerlas, pero las abandona a su suerte en un laberinto de burocracia y negligencia. Así responde Rosario Murillo, minimizando los 36 casos de femicidios registrados en lo que va del año en Nicaragua. Como que fuera solamente una expresión de la vida en Nicaragua, no. Es una realidad que se combate en todo el mundo y que en esos lugares con los que sueñan tanto o con los que viven, o donde viven, perdón, es plaga, plaga de violencia. Murillo se molestó por las críticas sobre el manejo de la violencia machista en el país centroamericano y la falta de compromisos del Estado para proteger a las mujeres. El femicidio es una plaga mundial, por mucho que los enemigos de la paz quieran presentar como una expresión. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.